¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Y en este caso estamos aquí en una partida jugando Con el mejor jugador de España ¡Sí! El jugador llamado Varek A la gente que le moleste este título Ya se puede ir jodiendo Porque antes de todo es un vídeo así como troll Me llevo demasiado bien con Varek Siempre hacemos la coñita esta No sé qué, el mejor support, tal, no sé qué Y a la gente que le moleste no es mi problema La verdad es que me lo pasé muy bien esta partida Quería enseñarosla Y la verdad es que GG Por Varek, jugo perfecto Esta partida me gustó mucho Y bueno, es lo que hay, gente Si os gusta el vídeo ya sabéis, pegarle un fuerte me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo directo ¡Adiós! ¡Adiós! Me dimes una kill Me pegaste un tiro ayer Y ahora me pegaste otro Vara, vara, vara ¡No, no, no! Venga, vamos a... Tú, me cago en tu puta madre de ti Escúchame ¿A cuánto vida estás, tío? ¡A 75! ¡Eh! Te voy a pegar un tiro en la cabeza, no sé Para ti Me ha quedado 67, mami ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Sí? Viene que has tirado a abrir ¿Sí? ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No te llevo! ¡No te llevo! ¡Estamos metiendo, cabrón, ¿sabes? ¡Ahí mute, ahí mute! ¡No puedo abrir! ¡No puedo abrir! Vale, pues... ¡El back, tienes el back! ¡Back! ¡Dene! ¡Uff! ¡Ahí mute en la trampilla, tío! O sea, espérate un momento, voy a subir por la escalera Ok ¡No puedo bajar! ¡Otra! ¡Ja, ja, ja! ¡F, F! ¡F, F! ¡Vale! ¿Qué fue lo poniendo? ¡No está listo! Voy a poner más green morengas, ok ¡No te llevo! ¡No hay lesión! ¡Me lo puedo destruir! ¡Tú va a balquería, encontrarlo! ¡Puedo destruir por el nublado, de verdad! ¿Qué puedes romper ese monte? ¡Tablo! Voy a intentarlo, pero... No voy a poder mirar, coño ¡Y al back, que vaya a romperlo! ¡Vai a coger el otro! ¡Y al back, que vaya a romperlo! ¡No! Vale, como es lo que digo Vale, como es lo que digo No, 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 no ¿Puedes brókernet? ¿Puedes brókernet? ¡¿Pero nada, pegadora afuera?! Tú... Una spot Tú, barros, mira, me va a cagarrar en tu puta madre No sabes qué hacer ¡¿Puedes co...?! Ehh... Fuck... ¿Puedes hablar de... ¿Puedes brókernet? Una puta voz esa de rata que me lleva a que... No te va a entender Ya he caído un tus muertos, lo que va a decir ¡Ahh! ¡Ahh! ¡No, para abrir... Puse ganaje conmigo Ya esta tio Y desde aquella por si me lo puedo llevar I got bandits I got bandits y me que gilipollas Puse ganaje ya tio Escuchame Pero Varel quieres abrir Ahi tio Cabras ahi Varel vamos Iniciativa Y te metes y plantas Te metes y plantas Eso es El otro que cubra Vamos Pero que hace metiéndose la puta lata esta Si es que Si es que que desastre tio Eso es tranquilo shhh Buena Varel Buena Varel Buena Buena Iniciativa hostia Eso es ¡Bueno que si! ¡Ole tu polla bien gorda! Como lo sabes eh Bueno ya ves que si lo soy Estoy acostumbrada eh Como solucionan las rondas en mi Esto es claro que si mis jugadores aquí Madre mía Se que soy impresionante Se que por eso padre El suporto estrella Impresionante Las tropas como se mueven todo Venga ehm A ver Un poco mas de vida Vale venga escúchame Vamos a hacer lo mismo Como ahora El back que no tiene putada Voy yo y rompo el punto Me crees que si Me emociono por ti Me cago en dios Me emociono por ti joder Vamos mejorando con la iniciativa coño Si es que si tuviste el chat de vos Me cago en mi puta madre Jajaja Es que menos me ha quedado mareado eh Bueno Buqueado Es el puto amo Gracias Asher Gracias Asher A ver A ti quien te quiere A ti no te quiere ni tu madre Madre mía A ver A ver Ehh ¿Dónde esta? Arriba verdad Esta arriba Vale Vale Valid Y Salvi Van A la mierda esa Dile Dile al Salvi que vaya contigo Como si fuese el novio Salvi No Como que almacen Tu Pues Perrera Ah Perrera eso es Tu puto inutiles Es que Claro es que es un inutile tío Llego 4 años jugando a esto Y no me se todavía en las calles Es que Igual es que Igual si Ligo Perrera me dice que es eso Nada man Un Dron activado Eh mute eh Tranquilo Rompete el mute Tranquilá Lo rompe las No que te Jugando me he cago una puta lata Coño Y me la acabo de cagar Va a estar difícil eh Escuchame si la IQ se haga las que y lo rompe Escuchame Barlet Aunque no creo que lo haga Dime Esta es tu partida Este es tu momento de brillar Ir a construcción Ir a construcción Barlet Bueno O ver lo que quieras Barlet Te voy a dejar jugar Es tu partida Barlet Es tu momento de decir Mi polla está sobre la mesa ¿Vale? Voy a jugar Va Barlet Yo confío en ti Barlet Vamos a mostrar mi nivel de 3 y 4 Wtf Ya va Vamos Perú Yo confío Te puse allí Bueno Este fitness me lo hace ya ¿Uno injured? ¿Te puedo dar un consejo? Dime Yo abriría construcción Lo que tienes a Madre Sí, 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 sí Eso es Y el salve que mire la construcción Que mira la brecha Vísela Mira, mira Mira el que está abriendo Míralo, míralo Déjame abrir puertas No sé No sé qué está haciendo la salve Mira el dron Espérate El latino La buena Cúbreme, cúbreme, cúbreme No puedo, espérate Te va, te va, te va Detrás Detrás, detrás Vale Vale, que escúchame Me estás poniendo cachondísimo en esta partida Ey, me he hecho a tres, eh Pero lo que es cachondo es poco Me gusta, vale No estoy, no estoy Me gusta la iniciativa que vas cogiendo, vale Me gusta Te lo juro Aprendo al mejor Te lo he dejado bien, eh Las muchas Eso hay que decir Me haría mucha ilusión mod Tranquilo que lo tendrás Vea, va Vamos a ver qué tal Diego Qué tal, cómo estás Van a ir abajo Eh... Tío, es que lo que me da rabia que deje abajo Píjate una hebana Píjate una hebana Píjate una hebana Vas a abrir... No, no, no Me pillo yo, me pillo yo, Ivana Eh... Vas a abrir tú la hatch de chaqueta Vas a abrir la hatch de chaqueta Y yo voy a abrir la de bar y la de cocina Vale, y no abrimos túnel Eh... Túnel lo abres también ¿Vale? Vale, escúchame Mira, escúchame Escúchame más Cállate Cállate, por favor Cállate Mira Tú vas a pushear chaqueta ¿Vale? Y vas a abrir la hatch de chaqueta ¿Vale? Te lo vas a bronear y todo eso En cuanto abres la hatch de chaqueta Te vas y directamente para túnel ¿Vale? Me estás escuchando Y abres túnel Y pusheas túnel ¿Vale? No Más, sí, lo que hice yo maldache Sí, efectivamente ¿Dónde está? Jaja, joder, comerles Qué bueno Qué bueno es No te flipes, eh, bandito No te flipes No te flipes Malísimo el chaval, ¿no? Cuando me cuelgo a una estrella Es que hay que ver Es poca, 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 poca La gente aquí se cree que eres tío Es una mierda, ¿sá? Y sí, pero para el nivel que tengo que Toma, toma Toma Le parciendo, sacando la polla Perdón, pero Jajajaja Que la cabeza que tiene no me soña Jajajaja Te va a quedar alto ¡Voy a cambiar el cargador! Le mete un cabezazo y lo dijo Lo dijo injured tú Lo dijo injured tú Lo dijo injured el cabezazo tú Jajajaja Jajajaja Vale, la hash La hash de chaqueta está así reforzada De chaqueta está así reforzada Pues que el abrazo, fija Dile que venga a abrir Tú con tu buen inglés Sofía, open the hash Open the hash Sofía, Sofía Eso es Díselo, díselo Laura Vete directamente para ti Sofía, men, Sofía, open the hash Open the hash Eso es, vale Con tu buen inglés, ¿sabes? Ahora vete para ti Con mi sin con inglés Y yo con mi dos Jajajajaja Ahí va el Kirion Ok Vale Madre mía Puse a tunel Droneatelo y puse a tunel Es de aso, voy a ver, soy Tranquilo, eh Vaya, joder Vale, maestro a tunel Se va para atrás Vale, también te fiche a También te fiche a También te fiche a Y puse a tunel No hay que recuperar el Sedax El Sedax ha sido recuperado Vale, tú me tienes que hacer presión por túnel Y yo me voy a recuperar por la hatch ¿Vale? A ver si me puedo llevar a ser maestro La verdad Vale, en taquilla no tenemos en el sí Tenemos en el lesión En el spot Nada Voy a tener a pixel la guarra Vale, tenemos en el maestro, el túnel No está el túnel Vamos a aguantarla Lesionamos Tenemos A ver, contamos Uno en túnel Otro En... En... En taquillas Otro en taquillas Y los otros dos Está en la otra bomba Cuidado que ha pillado Bueno... Uff... Colocando Claymore Claymore colocada No, no... Dile que no... Dile que no hay nadie No, no... Dile que no hay nadie Adiós La... Ah, no... Este es el nuevo glitch, men Qué asco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esta mañana en Raquel? En plan que se te voga al personaje y no te puedes mover ¿Ves? Se te ha pillado ¿Qué dices? ¿En serio? En plan... Si, de repente... No, no se la... Eh... Se te queda parado el personaje Es como si estuvieras pillado Tienes que revisar juego Pablo planta... No podía plantar... No podía plantar... Me iba a pusear ese... Ese... Yo me quería meter a la otra bomba Yo me quería meter a la otra bomba Y también al maestro O sea... Escúchame, eh... Como le sigas pasando Que tiene que reiniciar el juego, eh... Vale... Eh... Va a ser jugar dentro en el... Píllate... Dile... Dile... Vale... Vale... Eh... Pilla tu lesión Dile al llave que te ponga una ADS... En... 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 Mmm... Y yo también está... Salvin... El... Te vas a quedar... Te vas a quedar... Te vas a quedar en... En eléctrico, ¿vale? En azul... Vale... Eh... Le voy a decir al Jacker... Si me puedo poner un Jacker... Es partido de profesionales y nosotros... Viendo... Viendo a Pablo... Por supuesto... Como tiene que ser... Los profesionales para luego... El pro player aquí soy yo... ¿Te imaginas? Jajaja... No... El pro player aquí soy yo... T-T-T-T-T-Pr-Po-P... Eh... ¿Cómo era? Pre-Potentes, ¿eh? ¡Sistema de defensa activa, desplegado! Es porque soy PS4... Tranquilo... Jäger Jäger, Jäger 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 Escúchame el gris tonto Jäger Jäger No, no, no es imbécil ¿Alguien puede ir a reforzar la hacha? Es imposible con un Jäger Es tontísimo ¿Cuál es la canción de antes? No lo sé, es una playlist Ya va, vamos a ganar ¿Alguien me puede decir por qué no puedo tirar pelotas? Las tengo bugueadas Ahora Me pica el puto sobaco, voy a la otaku, man Va, me abren chaquetas Soy malisimo, tío Chaquetas, gente Bueno Soy puto malisimo Ya sabemos, pero no hace falta que lo digas Chinen No me dronean, escúchame, no me dronean Echan la venta de punto, venta de punto Azules Tengo que comer pincha ahora, tío, justo cuando me deja de injure Dos azules, dos azules Ahora del 1, viva Cali, cali Buena Un azules, un azules Choleras Solo está vivo uno de los atacantes Las choleras Cali, ya tenemos de fichero Yo creo Barlo, tarde, pa' vos Vale, te puedo mirar camaras de... Tengo camara de garaje, si os interesa Mira la camara de garaje Buena 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 Verde Mi abuelo Haciéndome pizas Bah, que ganas tu Madre mía Vale, voy a hacer banditrick que tu no sabes ¿Cómo que no será? Mira, es que Hoy te estás llegando una Te queremos, Les A ver si podemos llegar a esos 100 de que me gustan No tanto como tú querés Vamos a quedar remédita al chaval, hombre Que no ha llevado un mes jugando Claro, tío ¿Cuánto te gustó el PC? 1600, 1700 Nos vemos, Saró Placer Me ha quedado en el garaje Vale Confías en mí Sí, 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 con algo Confío más en el arco Que de barul Se me da gracia el juego A mí se me ha petado también Tranquilo A mí me gustas tú, guapo Gracias Has abierto escalera No, pero en serio, gracias Me gusta, que te gusta ¿Abro rotación entre bombos? Sí Sí, ya están un par de jugadores Viva, chavallero Porque le va a laggear en Discord, Daniel Mira, la iba a poner, pero... La iba a poner, pero... Es que no entiendo Es que no entiendo Mira, le pegaría o no le agio al pavo este Al Salvi Porque le quiero mucho Y es bot No le iba Vale, abren más ¿Cómo es una persona? ¿Cómo es una persona? Voy a ardotar, ¿vale? No te cojo, garaje Ok Venga, no me caigo Vale Va a entrar en el pared que han tirado flash ¿Te va a entrar? No, se ha tirado flash, o sea Viva un alza... Silencio Donde ha abierto Donde ha abierto, no Afuera Afuera, ¿no? La ventana afuera, ¿no? Sí, pero ahí que tengo Será detectado si permanece en esta zona ¿Te puedes creer cómo está la zona de construcción? Madre de Dios ¿Qué es? Otro, otro Entra Yo soy mod Y me pones fino Porque te quiero Es diferencia Yo te amo, Daniel ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estamos? Mi puta Pancho La hecha Hecha Pablo, ¿el mod para cuándo? Para nunca Yo no, yo para cuándo Ey, ey Vale Bar No, Ignacio Vale Voy a quemar ahora Así que sí Ponme Eso, eh Papá Eso, eh Que va a aprender Tiene que se ponga un escudo El Salvi Cualquier personaje Pero... Salvi, Salvi Ponte un escudo Un personaje con escudo Cualquiera No tiene ese escudo Dile que no tiene No tiene, no tiene Un smoke Ah, no lo han pillado ¿Quién coño tiene escudo? Madre mía Tío, una Vale, vale, vale Vale, vale La Valkyria tiene escudo Vale Y dile que... Bueno, ahora le pido yo el escudo Dile que me siga a mí ahora Siga a Pablo para poner el escudo Grande, Asier Muchas gracias Joder Que digas a Pablo para poner el escudo Vale, vale Lleguito, no sé Deja dar un toque El dao, el dubli ¿Dónde estamos? Hay Twitch, eh Cuidado Le han dejado un toque Sí, sí, sí Abre, abre, maño Estacionado El otro cash El ponlo en la puerta de cash Porque nadie se va a quedar ahí Ahí va Es en el chat, Daniel Por supuesto No te jode, tío Yo creo que aquí Mis mods estén activos Siempre En todos los directos Casi Si no estás activo Te vas fuera Gusto o no te gusta el juego Pero si... Me quedo escaleras, eh Si eres mod mío Es porque te gusta Como comento Te gusta Y cualquier cosa Que estés jugando Si no es Rainbow Six O otra cosa Me vas a averiguar ¿Sabes? Exactamente Termino la Twitch Puesto el juguete Dispositivo puesto Adiós, ya Se ha quedado sin cargas El... 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 En cama Es Nambar, cocina Vale Uno por lo menos Aguanta, no piqueis, no piqueis Tienes que aguantar Hay un pixel ahí en escalera Un poco subidito Que lo ve... Lo ves tú primero Antes tú Pusea esta Esta siendo rápido No sé si se va a ver Vale Vale, pusea Rompe, rompe el castle Rompe el castle Y mata al que hay en la ventana Ah, no me lo llevo Tocado Buena, buena Buena, señor Buena Último está afuera Twitch conmigo, Twitch conmigo El... 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 Tiene el... El... Confiáis en mi ¿Vale? Yo no Sabio, sabio, sabio Sabio Gracias, eh, Pablo Por confiar Yo también me confio Tranquilo Que tieto así Vale, Twitch Arriba Bueno Nice Que buena, que buena Que buena Estoy por de estrella Kipas, eh Es que la... Eso del castle No se lo esperan, tío Es que hubo super tocado A la lluana, tío Sí, sí O una parte Con cero bajos Eso del castle No se lo esperan, tío Es muy bueno No se lo esperan, tío 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 ¡Suscríbete al canal!